Ya hemos entrado en esos astros fulgurantes y los estrellones eclipsados de la Union Black en Inglaterra, en el Slade Unido. Ahí encontramos sobre todo varias confluencias entre grupos y al mismo tiempo rivalidades que no eran tales. Encontramos a Slade y a Sweet por un lado, encontramos a Hello y a Matt por otro. Unos grupos que a su manera ofrecieron unas misiones muy concretas del Glam, pero tenía un sonido muy característico y que era fácil de reconocer. Tenemos por un lado a Sweet, que tiene una corriente muy estética, de hecho les llegaron a prohibir y a echar de uno de los programas de la televisión española cuando vinieron a hacer promoción. Sweet era una gente muy provocadora, pero al mismo tiempo eran uno de los grupos que mejores músicos y instrumentistas tenían. Sweet había salido de una corriente pop, de una corriente papel gang pop, muy potente, con una estética muy a la moda de finales de los 60 y en los 60 se convierte en Glam, con la gota de alma, pero con unos músicos que tenían muchísima potencia, que eran muy diestros con la técnica y entonces lograron hacer álbumes fundamentales en ese Glam, que en cuanto a textos eran a lo mejor mantenían mucho la regla de la reunión juvenil, de que los jóvenes y los adolescentes van a tomar el poder de la sociedad. Y eso lo mezclaban en vez de con un Glam solo divertido, con un Glam ya con cuerpo de hard rock, con un Glam muy potente, con unas bases de guitarra tremendas, los bajos y, bueno, podías ver a Brian Connolly al cantante salir a escena y nada más salir, coger el pie del micro y partirlo, en plan ya desfasado. Y luego te encontramos a gente como Slade, que también eran muy duros, pero era otro rol, era seguir la corriente de lo que se llamaban los Sharpie, que luego en España también han llegado, pero en ese momento el movimiento Sharpie, que eran los Skinheads contra los Rejuicios Raciales, estaban muy asentados en Australia. Y entonces en Australia ese movimiento Sharpie de Skinhead no estaba basado en lo que luego han sido los Skinheads. El movimiento Skinhead iniciático, que se impuso mucho también en Inglaterra, tenía como base él precisamente adorar a todo lo que se conoció en Jamaica como los Rude Boys, los chicos rudos que eran negros todos. Y entonces eso se intentaba y eran gente de familias pobres, de familias obreras. Y cuando eso llegó a Inglaterra, a Australia y demás, pues se tomaba esa estética. No era cuando la gente dice, no, las botas militares o las camisetas y tal. O sea, realmente no eran por cosas militares, sino eran por cosas de gente que sus familias trabajaban en la fábrica, que tenían esas típicas botas, más que militares eran botas de trabajo inicialmente, camisetas de tirantes de gente que trabajaba, pues eso, a sudado, iban muy rapados, porque vivían en zonas muy insalubres y para no coger problemas con el pelo, coger cualquier enfermedad y cualquier eso, pues iban muy rapados. Entonces, luego eso, lo que pasa es que otros movimientos neonacidenses lo cogieron para llevarlo, pero inicialmente el movimiento Skinhead iba dirigido a eso, muy respetuosos y tomando todo lo que era la esencia del alma negra de Jamaica. En Australia, el concepto Sharp hizo que la estética se juntase con ese glam que estaba surgiendo. Entonces, esa era una estética diferente, eran pantalones, más que de campana, eran pantalones pirata, como les ha pasado luego a los Skinhead, que eran más bien cortos, eran las camisetas de tirantes, el pelo no era como el resto de los movimientos, o sea, de los artistas de glam, sino que lo llevaban muy corto y tendían a llevar un poco de coletilla por detrás, lo que luego se ha llamado el género moulet en Estados Unidos, el pelo ese lo llevan muchos cantantes country de los 80, Billy Ray Cyrus, normalmente os acordaré de Billy Ray Cyrus, el de Don't Break My Heart, My Ake, Break Your Heart, pues él era muy famoso, antes de cambiar esa estética, de ir así rapado y luego poner el pelo. Pues Slade, volviendo al tema, Slade ellos son británicos, pero toman mucho esa estética, ellos venían del movimiento Skinhead británico, e inicialmente la pinta no era glam, ellos iban rapados, cuando se llamaban Ambrose Slade, y su sonido también era crudo, pero era más de rock and roll, ellos ahora amaban mucho el rock and roll de los 50, y esa es, digamos, la gran diferencia, y por eso los enfrentamos entre comillas, de Sweet y Slade, la visión que tenían unos y la visión que tenían otros. Algo parecido pasaba con Hello y Matt, siendo dos grupos de glam más orientados hacia la música pop, Hello, que eran los que acabamos de oír el tema, tuvieron una vida mucho más corta, porque una vez apareció Matt, tuvieron más apoyo por parte de las productoras, por parte de los compositores, y algunos temas que ya se habían creado para Hello, los estrenaron ellos antes, dejándoles un poco, pues, en un segundo plano. Sin embargo, Hello sacaron dos álbumes fantásticos, es un grupo muy a reivindicar, y son otras dos de esas muestras, de cómo, por ejemplo, cuando Hello parecía que iba a haber sacado el gran single, que era un single de Mike Chapman y Nicky Chim, que son dos de los compositores, dos de los tandems, compositores más importantes de la época en Inglaterra, que han compuesto para grupos ingleses y grupos americanos, tanto Sweet, tanto Hello, tanto Matt, Susy Cuatro, muchísima gente se ha aprovechado de esos singles, y ellos crearon un tema muy pegadizo, un single perfecto para las radios glam, que se llamaba Dynamite, pues en Dinamita se lo ofrecieron a Hello, y Hello le dijeron, a ver, hacerle un arreglo, en la base en la que os ofrecemos, hacerle un arreglo, que quede atrayente. Ellos se pusieron un poco entre elitistas y eruditos, y crearon una cosa así muy bonita, pero no tan directa como esperaban Mike Chapman y Nicky Chim, que por cierto se les acabó conociendo más por los apellidos a Mike Chapman y Nicky Chim, y entonces dijeron, pues mira, se lo vamos a ofrecer a Matt, Matt sí que creó el single como yo lo quería, mucho más directo, más rápido, más bailón, entonces a Hello les dijeron, vosotros lo podréis editar, pero primero lo va a sacar Matt, y al sacarlo Matt, fue un gran éxito, Matt voló de una manera tremenda en las listas, y Hello fueron un poco, pues eso, segundones. Y ese es un poco lo que te vas encontrando en el glam británico, que hay historias de auténticos ganadores, dentro de que a partir de los 70, de final de los 70, han tenido que luchar mucho, mucho de esos grupos para tener una continuidad, no es como en otros géneros, que a lo mejor hay una vida más larga, yo no sé, estamos hablando de los Rolling Stones, también son creadores muy importantes, pero esas cosas sí que se iban notando, y luego ya, sobre todo cuando no solo se busca el glam, sino que se busca innovar, que es lo que vamos a hablar ahora, que es algo más que glam, la derivación a otros estilos, y vamos a escuchar.